¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? ¿Cuál es el partido de la tensión del play-off? En no regalar, en no tener malos tiros, no meternos en jardines y aún así un coste fuerza y te obliga a hacer pérdidas. Y luego lo que hemos comentado, creo que hemos tenido un acierto que todo el año hemos tenido, tampoco es una exageración, pero hemos metido mucho, hemos metido 11 triples de 23 intentos, son porcentajes muy buenos, aunque el volumen sea bueno pero no exagerado, creo que nosotros en esas cifras somos un equipo muy difícil de ganar, y más en la Real con esta atmósfera, y con la gente empujando y con la motivación que teníamos jugar contra el mejor equipo de la competición justo antes del playoff, pues yo creo que la gente se va a enganchar y es positivo para todos. Bueno, el playoff de la Nascota es un poco más difícil de ganar. Bueno, el playoff de la Nascota es un poco más difícil de ganar. Bueno, hay un buen del mundo desde el año 2021 Hellernis mientras la gestión. Así que, bueno, hay un plan de trabajo, porque las hablamos en unauto con 25, y se va a dar más다. Y eso es un último día eso, ya verlas más linas, así que viene el griego. ¡Gracias por ver el video!